hola a todos hoy estamos en un nuevo vídeo de smite duel hoy he picado a hell y estamos contra una necha o un necha a ver qué tal sale la partida voy a comprar stacks opción y contra necha beat y vámonos a la partida al momentito vale ya está bien a ver un necha de nivel 10 pero aquí está a ver por dónde sale vale se ha comprado medidación medi bruston y bota alguno vale vale curamos los niños vale vamos bien vamos bien esto a ver si le mato bien vamos va a intentar hacer el bufo ah no puedo no tengo mana así que voy a pusear y luego voy a vaquear voy a vaquear ya me llega para comprar stacks justito justito vámonos así que va acaba de salir y está muy low se vaquea bien 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 vamos rápido vamos rápido vale hacemos el bufo hacemos el bufo a ver si podemos vale ya está aquí de cerca vámonos dónde está mira aquí está vale ya está el nivel 5 y él a un nivel 4 vale curamos los niños bien estamos bien estamos guau un poquito solo falta mmm no me pueden matar guau me han matado la torre no me lo he pensado esto no estamos bien no estamos bien vale se ha comprado dos poción de cada ya tiene bota comprada ahora curamos vale le damos así a los niños curamos vale se ha tirado el medic le doy vale curamos aguantamos bien vale 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 curamos curamos puseamos va estamos bien no pasa nada me curo se acerca no se vaquea no se vaquea no se vaquea va vara no se vaquea vale se tira el 1 y curamos y puseamos curamos a ver si no no puedo vámonos tengo que ir no tengo mana bueno él tampoco Va, voy a vaquear No tengo nada de mana Mira, aquí ya está Vale Va, me voy Puseamos y vamos Voy a comprar el bota Compré el bota de cintaño Voy a comprar un bless play Haciendo buffos, sí Oh, se ha vaqueado Vale Así que Mira, ya está por aquí Bueno, para hacerlo A ver si tira el uno y lo curamos Vale, curamos Vámonos Vale, buffo mío Vale, se ha comprado Esto De anti-healing Kakura Minions Busear Buah, que buen daño hago Bueno, estamos bien Buah, muere Sí Estamos bien Curamos Voy a vaquear Curamos esto Y Opción de mana Vámonos A ver que se va a comprar Más penetración Era un titan vain O un Jotunwrag Jotunwrag Algo así no A ver Estar haciendo Buffo de manas A ver si le puede molestar Ah, ya se lo he hecho Voy a hacer el mío Mira, aquí está el tío A ver si le doy Muere Está muy bien La partida Curamos Dominio ¿Lo quieres comprar ahora? Curamos Vámonos Curamos Se tira ulti otra vez No me hace nada de daño Curamos Estamos bastante bien No me puede hacer nada No me puede hacer nada Casi nada de daño ¿Qué le doy? Sí Buah Está muy low A ver si le Curamos Va a caerle esta torre No me puede hacer nada de daño Así que creo que la partida La vamos Por muy adelantado Voy a hacer el buffo de Rey Que ahora no me puede hacer nada de daño No me hace nada de daño Así que vamos muy bien Voy a comprar Cronospenda Aún no se ha comprado Segundo active Bien, bien Bueno Ya va a llegar el Season 4 Estamos con la última partida Con Hale Porque cuando llegue el Season 4 Se va a cambiar mucho Voy a curar Ahora hago mucho daño Y no me puede aguantar No he comprado Protección Mágica No, no Aún No se ha comprado nada Vale Ulti Vale Estamos bien Si no se compra Protección Ay Es que no le doy nada Estamos bien Curamos A ver si lo puede matar Buah Bien Curamos Curamos Vale Poco a poco Tiramos la torre Voy a hacer el buffo De El buffo Buah Vamos 6-1 Buah Me curo Tiene ulti Me voy Me curo Bueno No me hace nada de daño No Así que no tengo miedo Curamos Buah Buen daño No me va a matar Y cuando bajamos Muere el tío Tenemos muy buen daño A ver si llega a los niños Curamos Va Me va a vaquear Vale Ahora se compra Protección Compramos Penetración Muy bien Estamos Lo que tengo que hacer Es solo curar Y daño Curar Y daño Ya va a salir De red Buah Ya estamos En 7-1 Curamos Es que no le doy ninguno Bueno Aún así Vamos ganando Voy a hacer red Vale Buffo mío Vale Ulti otra vez Estamos bien Vamos Voy a buscar A ver Si muere Si muere otra vez A ver Curamos Y tiramos De fénix A ver si podemos Aún queda Mitad de vida Curamos Para que vaya A los niños Más rápido Ya tiramos De fénix No Ahí veis Vale Se ha tirado Wiggin Se ha comprado Wiggin Vamos bien Curamos A ver si se acerca Buah No creo Me va a matar Buah Lástima Bueno No pasa nada A ver Que compro ahora yo Wiggin Sprint A ver A comprar Sprint Buah Estoy Casi Tengo 6 ítems Y el tío Solo tiene 4 ítems Ya he escuchado Está en Mi blue Está haciendo Mi buffo Joder Si se la ha hecho Vamos Veamos Veamos Aquí está el tío Muere Muere No se ha dado cuenta Así que estamos muy bien Vamos a tirar la torre A ver El fénix Vamos a tirar el fénix Ok Ya no tiene fénix Va a ser más difícil Para él Voy a vaquear Compro Tauti Ya ha salido el minion No me he dado cuenta La curamos Ulti Ya hace bastante Buen daño Vámonos A ver Que no me mata Voy a tirar Sprint Vale Se ha fallado Está muy bien Voy a hacer Buffo Vale Nos llevamos El buffo Aquí está El tío Curamos Vale Muere Ahora tenemos Minion de fuego Tenemos 20 segundos A ver si podemos Acabar la partida Que hago Mucho daño Ahora mismo Voy a tirar Todo Curar minion Chills Vale Va a finiciar Así que GG Buah Aún no lo he comprado Dauti Victoria La primera partida Con Herr Y la última partida Con Herr Bueno Muy bien GG 11.000 de daño 14.000 de daño Bueno Está muy bien Así que Esto es todo Espero que os gusten Hasta la próxima Hasta luego Lo que 얇e ×o Es Es